Sí, sí, hablamos ayer, ya venís por luego. Ah, vale, vale, esto sí me lo... Bueno, 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 bueno. ...apoyado en toda la organización del evento. Yo quiero, bueno, además de esto, agradecer... ...buen día, buenos días, muchísimas gracias a la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social empresarial, en iniciativas que se llevan a la comodidad. ...unidad, una entidad a la cual le tengo especial cariño porque desarrollan una actividad que yo considero que es imprescindible. Es comúnmente aceptado que la responsabilidad social corporativa es una... ...de de María y un dispensario rural que asimile a más de 10.000 personas al año. Bueno, no sé, resultado de muchas cosas, ¿no? Pero como si tuvieran los siglos cerrados.